Solo, 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 solo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Qué grande es! De la nada se saca, chaval. Yo me la guiso y yo me la como. ¿Cómo se la guisa, macho? ¿Cómo se la guisa, macho? ¡Cripa! Es como... En vez de cuando hace nada te la lia, macho. Tiene que ser genio de tío. ¡Qué buena, chaval! Yo me la guiso y yo me la como. ¡Qué buena, chaval! ¡Sí! ¡Es un recorte, eh! Lo has dejado en 80 o tú.